muy buenas noches a todos soy anulfo bros sean bienvenidos a pokemon evil 2 chicos empezamos con este único episodio la verdad y me salte todo digamos el tutorial que es poner el nombre del entrenador ir para acá está cerrado pero pues tenemos que irnos para acá el profesor nos dice nos habla y nos venimos de aquí es como un pokemon lo de siempre aquí es donde comienza el verdadero juego bueno ya estábamos cuando no pero ustedes me entienden tenemos que irnos para acá anulfo espera nuestra madre nos va a hablar antes de irte podrías darle esto al señor silvestre hoy es su 69 aniversario y pues le he comprado un regalo yo no puedo ir estoy preparando la comida así que te estaría muy agradecida si la entregases que me dices si lo vas a entregar sí porque no genial toma el regalo silvestre es el dueño de la mina así que le he decidido regalar un pico de diamante va a ser minero que diga pero no le digas ha recibido el regalo de parte de tu madre soy yo mi madre no caminó si no sé como sea nos vamos a una 4 se bugeó se bugeó se bugeó se bugeó esto tiene tiene algunos bugs este juego pero está divertido chicos aquí estamos en el patio de brook de el profesor digamos entonces también estos estos huecos me recuerdan a un manga que leí de junjito de qué y no como se llama porque unos hombres entran ahí es un castigo porque entran y salen bien como se debería oye aquí está el sueño silvestre soy yo anulfo estás ahí parece que no está igual está trabajando en la mina voy a ver no no vayas a la mina arnulfo eso diría yo si supiera qué pasará uy uy este letrero no está mina silvestre me curaron señor silvestre está ahí pues no pues parece que no está a la madre what the fuck give me una escalera pero si eso nunca ha estado aquí o tal vez sí tengo que ver qué es lo que hay ahí abajo ok escúchame arnulfo esto es una película de terror y cuando es una película de terror no tienes que ir nunca al sótano me entendiste sanufo arnulfo no no soy tu conciencia no tienes que ir ahí ah pero está maldita sea el camino está bloqueado un momento el regalo para el señor silvestre era un pico no pues creo que es hora de usarlo ok anulfo no vayas que no vayas maldito niño te van a matar una escalera para arriba bueno para arriba es mejor aló aló lol la que tenía aquí montada el viejo una entrada secreta what the fuck hola hay alguien no 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 what the fuck no la entrada se ha cerrado que está pasando aquí ayuda qué pasó hola sube arriba no te quedes ahí parado chico quién es dónde estás qué quieres de mí responde quiero tu alma te dije arnulfo te dije que no falta aquí está aquí está oh podemos irnos no mmm ok sea lo que sea que está arriba no es bueno espero que no sea nada malo ok un viejo acostado mejor me voy señor silvestre ah es el señor silvestre señor silvestre está bien está muerto tú pronto también no estarás lucha o muere tú decide no 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 a la madre nivel nivel 100 es en serio charmander tú puedes diles podemos hacerlo podemos hacerlo araña oro y no falla a no es más fuerte que yo Le di 48 Bokedólares A ver si me perdona ¿Pero qué? ¿Evil Chu? ¡No, Evil Chu, no! La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la